¿Tienes tu joja en chalarga? Le he pillado, una oruguita. Tiene rayas aquí punkis. Es la única... De los tres chimélicos Hay dos que tienen raya en la cabeza. Tiene que haber alguna más grande, ¿eh? Están guapas, ¿eh? Fácil de criar, se ve muy bien. Se encuentra muy bien. La planta está en todos los lados. No, no. No, no. No, no. Mami, vete para allá.